Minis de Tomas. Preparados, listos, a construir. Ofrece muchas cosas para ver y hacer. Construye el tren de juguete de tus sueños desde cero o sigue uno de los muchos planos. Después, lánzate, gira, tuerce, choca y conduce a través de tu creación y observa cómo cobra vida. Minis de Tomas. ¿Estás preparado? ¡Listo! ¡Ah! Las locomotoras quieren ver lo que eres capaz de hacer. Puedes empezar una nueva creación o continuar con esta. ¿Preparado? Primero, hay que preparar el terreno. Un paisaje magnífico. Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería. ¡No! 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 Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería. Ahora, arrastra cualquier objeto. Te diremos dónde tienes que colocarlo. ¡Espléndido! Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería. Esta es la estantería de la locomotora. En la estantería naranja encontrarás todo tipo de edificios, árboles y demás adornos. Acaba de aparecer un engrane dorado. Si consigues otro engrane, te llevarás una sorpresa. ¡Felicidades! ¡Qué tren de juguete tan genial! ¡Toca la bolsa sorpresa para abrirla! ¡Conseguiste un nuevo mini! ¡Acero Games! Puedes rotar el objeto con tu dedo ¡Espeluznante! Tomás... Dino, James... Dino, Percy... ¡Dino, James! Arrastra un bloque hasta la casilla con el dedo y suéltalo. Si quieres detener el tren para mirar a tu alrededor, tira de la manivela grande. Dino, Vicente... ¡Gracias! 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 Puedes deslizar la estantería de un lado a otro para ver todos los bloques geniales que puedes usar. ¡Espeluznante! ¡Tomás! Aquí viene el engrane dorado ¡Espeluznante! Tomas ¡Fantástico! Conseguiste una nueva sorpresa El puesto de helados El puesto de helados ¡Espeluznante! Tomas Dino James Dino Percy ¡Espeluznante! ¡Gracias! ¡Gracias!